A ti te andaba buscando para cuentas aclarar Ya me encontré al que deseaba para cuentas aclarar De lo que me oscureciste no te podré perdonar Aviéntate una bucana y vamos a platicar Yo soy de los meros hombres que nunca me se rajan De la carga que entregamos mi parte me vas a pagar No pongas ningún pretexto o cuellos van a volar Yo siempre te lo advertí que nunca hay que jugar chueco Porque en las cosas del narco hay que caminar derecho Aquí me pagas o te hago que conozcas el infierno Trescientos mil de los verdes lo que me sale es restando No digas que no los tienes tú la sigues traficando Me pagas verde tras verde hijo del 4x4 En esa celda maldita donde estuve prisionero Todo por darme el culpable tú gozabas del dinero Me dejaste abandonado como un perro callejero Trescientos mil de los verdes lo que me sale es restando No digas que no los tienes tú la sigues traficando Me pagas verde tras verde hijo del 4x4